Grupo San Rafael indicó la excelencia de varios de sus productos, entre ellos las motobombas japonesas Koshin. 40 años ya con estas marcas que son reconocidas mundialmente y por ejemplo la línea Koshin es la única marca que tiene bombas de presión que elevan altura máxima de unos 90 metros. Y contamos con todos los repuestos, servicio técnico gratuito y Caprari tenemos para pozos profundos bombas de 4 a 8 pulgadas y en la línea pedroyo también para uso domiciliario, para industriales, pozos profundos también. ECO Rural